Solamente vamos a ver, por la viento a mi mamá, solamente por poder, para que no hay en su cuenta. Ahora le viento la ve, para que no hay en su cuenta. Ahora le viento la ve, me lleva a ella, me lo llevo yo, para que se acabe la valla. Me lleva a ella, me lo llevo yo, para que se acabe la valla. Ahora le viento la ve, me lleva a ella, me lo llevo yo, para que no hay en su cuenta. Ahora le viento la ve, me lleva a ella, me lo llevo yo, para que no hay en su cuenta.